Hola, estamos desde el canal Universidad de Costa Rica en el campus Rodrigo Facio hablando sobre el tema electoral un tema fundamental a propósito de los desafíos país que enfrentamos hemos invitado a Esteban Mora ingeniero y estratega digital quien en los últimos meses ha venido recabando una serie de datos digitales que aportan mucho en este proceso electoral cómo está Esteban muy bien malo un placer estar aquí gracias por la invitación de verdad no gracias más bien nosotros somos los que nos sentimos agradecidos en esta época electoral las redes sociales van a contar si cuentan porque son un canal más de comunicación al cual tanto candidatos como nosotros como personas tenemos acceso es por decirlo así un gran ecualizador a nivel de comunicación sin embargo si comparamos 2018 contra 2014 vemos un déficit en la generación de contenido y sobre todo en la reacción al contenido de parte de los candidatos el público o sea nosotros el electorado si estamos más activos generando más contenido comentando haciendo un montón de ruido pero no encontramos más o menos la misma contraparte del lado de los candidatos Vea que curioso Vámonos directamente a las encuestas quien cabeza las encuestas en este momento es Juan Diego Castro Juan Diego Castro inició en redes sociales hace bastante tiempo pero hace un año no lo veíamos como candidato ni siquiera y un dato curioso es que su trabajo en redes se podía ver como tosco sin estrategia digital y recuerdo inclusive muchas etiquetas que se le ponían al respecto de su forma de manejar las redes Vea que curioso primero que creciera de esa manera verdad y que tenga tanto impacto en una audiencia que podríamos pensar es muy crítica al estar en redes sociales Eso es uno de los pequeños puntos que hay que notar en esta campaña Juan Diego Castro ya era muy fuerte en redes sociales era más grande que todos los demás candidatos por su trabajo como jurista y por su exposición mediática Él parte con una ventaja después de él creo que era Antonio Álvarez de Santi quien más seguidores tenía Cuando decimos que Juan Diego Castro no tiene estrategia hay que pensarlo dos veces porque realmente desde cierto punto de vista podría tener la mejor estrategia Los vemos a los grandes partidos digamos liberación la unidad social cristiana inclusive el PAC con agencias ya reconocidas respaldándolos A él no le conocemos nada sin embargo la propuesta de los partidos tradicionales no es la misma que la propuesta de Juan Diego Juan Diego ha sabido de una forma no necesariamente correcta pero ha sabido despertar una emoción que los otros candidatos no Y sabemos que la elección es más emocional que lógica o sea ellos tienen que tirarme una idea pero tienen que empacarla tienen que hacer que nosotros nos enamoremos de esa idea Y Juan Diego de alguna manera de una forma muy burda y tal vez hasta corriente lo ha logrado ha sido más efectivo no más elegante pero por lo menos más efectivo Vea que importante el aporte que usted hacía en el inicio usted decía tenemos candidatos que no nos aportan existe ruido pero los candidatos verdaderamente no están generando contenido Si esa es una realidad Juan Diego tampoco abona tanto en contenido sino más en confrontación Exacto pero primero eso no deja de ser contenido y la estrategia de Juan Diego es muy sencilla es muy fácil de ver Él genera contenido y sobre todo contenido incendiario llega lanza un ataque dice algo muy fuerte eso inmediatamente genera una explosión de ruido cual lo hace más visible Los otros candidatos son más correctos en una línea un poco mejor definida entonces eso a la vez lo limita Es lo que no sucedía digamos en el 2014 con Luis Guillermo Solís en este punto Luis Guillermo Solís ya había tomado cierta fuerza cierta atracción en este momento Inclusive ni siquiera Juan Diego Castro la tiene o sea las elecciones es completamente atípico ellos no han logrado Que nosotros conectemos emocionalmente con el contenido que generan entonces no lo estamos amplificando Los números de ruido de esta campaña están más o menos a la mitad de la campaña del 2014 que es el caso particular del PAC Carlos Alvarado crece a la mitad del ritmo que crece Luis Guillermo Solís a hoy El país estaba polarizado y teníamos otra historia de frente pero creo que ese aporte y ese dato es fundamental Exacto si estaba muy polarizado era o te ibas con Johnny Araya o te ibas con José María Villalta Estaba ahí todavía de un tercero en discordia que no sabemos cómo le iba a ir que era Otto Guevara Pero en este caso tenemos a un Juan Diego Castro tenemos a un Antonio Alverdezante Tenemos a un Pisa considerablemente más fuerte que en 2014 El PAC partido oficialista no lo podemos descartar El único que casi que se podría decir que sale del grupo importante es el frente amplio Que ahora yo creo en lo personal que ese es el tamaño real del frente amplio Porque en el 2014 José María Villalta era la versión que tenemos hoy de Juan Diego Castro Ese candidato que es impulsado por una agenda mediática Y Otto Guevara que no suma en esta ocasión Vea que curioso Antonio Alverdezante y estratega de campaña de Johnny Ajá ¿Verdad? Jefe de campaña Curioso No le sirvió la experiencia porque no repite nada nuevo Y si hay posibilidad de una sorpresa Sí, en esta ocasión hay más espacio para que algo raro suceda Porque estamos viendo una batalla de enanos Entonces no sabemos si es que los candidatos son tan poco atrayentes Que en digital estamos viendo muy poco ruido Si vemos malos diseños de campaña y en digital se ve o en su defecto Que la estrategia digital de absolutamente todos sea mediocre ¿Qué es lo que está diciendo? Usted lo que dice es que en un salón están todos metidos Y hay un montón que están levantando la mano y brincando Y en realidad no hay ninguno que esté verdaderamente liderando el proceso ante la ciudadanía Exacto, no tenemos una estrella O sea, no hay nadie con el peso suficiente como para balancear esta elección Es que en el 2014, como te digo, todavía tenías un Johnny y un Villalta Aquí es Juan Diego Castro pegando gritos y nadie le responde Entonces hay una gran masa de gente que está viendo a ver quién logra extraer a los candidatos Porque ellos no le están ofreciendo nada Y esa gran masa de gente, más o menos, son un 38% Es gente del gran área metropolitana, debajo de 34 años para abajo Que tiene acceso digital ¿Dónde estamos las estrategias digitales? Están en los suelos subterráneos Porque inclusive si vamos a la forma en la que hacen la publicidad Podemos identificar una reflexión crítica de parte de la ciudadanía Que la ha visto en redes muchísimo Por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana vote por algo Exactamente, no solo vote por algo El spot que publicaron creo que este fin de semana El fin de semana anterior Que era yo un muchacho hablando de la delincuencia En un lenguaje que más bien él parece ser el delincuente Los estrategas, y no solo digitales Parece que a nivel global están perdidos La campaña tiene que adaptarse al electorado Y no el electorado a la campaña O sea, ellos no han sabido leer qué es lo que nosotros queremos Y ya yo estoy cansado de que ellos piensen De que el electorado es tonto Y hagan ofrecimientos populistas Y como alguien ofrece tantos empleos, yo ofrezco uno más No, ya el electorado tiene acceso a información Como para verificar por su propia cuenta Y hay un montón de actores en el ecosistema digital Que están generando mucho ruido Entonces ellos van a balancear el ritmo Este año todavía es más difícil Desde el punto de vista digital e intelectual Que el 2014 Hay más actores, no solo candidatos Hay gente, hay civiles generando contenido Y todo eso va a distorsionar la elección Y todavía vemos inclusive algo como la decisión de la corte Pero Esteban, estás hablando con datos duros Si tenemos de frente un estratega digital Y verifica que ese dato no anda bien Si mis datos hablan en negativo Yo tengo que hacer algo ¿No se están dando cuenta verdaderamente? Asumo que no Porque yo no veo ningún ritmo de corrección Típico ejemplo La veda electoral O sea, durante la veda ¿Cuál es la única restricción? Que no puedes pautar No puedes ponerle dinero para mover contenido Exceptando con un anuncio navideño ¿Ok? Eso quiere decir que tuviste 15 días Donde nadie podía pautar En los cuales vos Si eras lo suficientemente creativo Y generabas contenido de calidad Podías verte más en redes sociales Ninguno lo aprovechó Pareciera que se fueron de vacaciones Porque incluso algunos que ni siquiera publicaron El único que hizo, digamos, un efecto En ese sentido para generar contenido Fue Juan Diego Castro Exactamente Una declaración así Día de Navidad, por ejemplo Antonio Verde Santi publica su anuncio Que era un anuncio diseñado para tele Sin ninguna conexión emocional Relacionada a la época A las 10 de la noche O sea, ¿qué está haciendo uno a las 10 de la noche? Un 24 de diciembre En cambio, Juan Diego Castro lo tira a las 6 de la tarde Pisa lo hace también a las 6 de la tarde Pero Juan Diego había estado, creo que esa fue su quinta publicación en el día O sea, ya había logrado generar ese diálogo de tracción Como para que eso se le viera más Algo importante que la ciudadanía tiene que saber Hemos invitado a Esteban Mora Para que hable sobre cómo se están comportando Las elecciones en digital Estratega y conocedor en este tema Que no le es nuevo Sino ya le trae una investigación sistemática Desde el pasado proceso electoral Y claro, algo muy importante que la ciudadanía tiene que saber Esteban no está vinculado a ningún partido Y eso de algún modo también le hace en su trayectoria Un dato más fidedigno para nuestra audiencia Ser presidente en redes sociales Hoy le garantiza algún éxito el 4 de febrero Lo digo porque usted acaba de haber dicho algo muy grave Los verdaderos desafíos países que hablamos en Canal Universidad de Costa Rica Seguridad, salud El tema de la economía hacia donde va Han sido temas pospuestos Y se ha puesto Un gran eslogan que es la familia Que no deja de ser importante Pero en este caso en particular Ha sido tal vez tocado de una manera Más manoseada Para que se identifique En las encuestas a un bloque conservador Que parece que se puede sostener hasta este 4 de febrero Pero nos quedan muy pocos días ¿Ese presidente hoy en redes sociales le garantiza algo? ¿Ese saldo? Absolutamente nada Eso fue muy llamativo el día que Creo que fue cuando Juan Diego Castro alcanzó a los 260 mil seguidores en Facebook Que dijo que somos la fuerza Política más grande del país Solo por ese dato No, eso es absurdo Hemos visto Los garantías es que más gente lo ve Exactamente Que tiene un espacio mayor para difundir contenido Si lo hace bien, se le amplifica Pero a las elecciones del 2014 Quien llegó con más seguidores Reales, locales Fue José María Villalta Y obtuvo un 17% O sea, no hay garantía de absolutamente nada O sea, las redes sociales se miden con tendencia Lo que sí hemos visto Y se mueve mucho en redes sociales Son los temas Como lo decimos Tal vez un poco más superfluos Familia Concuerdo La familia se está utilizando como un eje polarizante Cuando no debería ser Pero es más sencillo de vender Claro Si tratamos de ver el concepto de impuestos Es tan complicado de hacerse lo entender a la gente De una manera que lo logre entender Que prefieren dejarlo por fuera Usted ha puesto en dicotomía dos temas muy importantes Televisión versus redes ¿Qué le pesa más a Juan Diego? ¿Las redes o la televisión? Las redes Porque en las redes se juntan un montón de factores Si vemos la mecánica que él hace Que es muy, muy Digamos que La repite regularmente Llega Genera algo incendiario A partir de Una coyuntura Como lo hizo con el tribunal Como lo hizo con De hecho con lo que sucedió con Repretel Él llega Hace un escándalo Se trata de poner a la gente a su favor Y después trata Ya eso se expande en redes sociales Y después cuando recibe el ataque Ya eso tiene menos alcance Aunque lo vi mucho más Tranquilo En su discurso En el caso del debate Exactamente Bajo el volumen tremendamente Porque no es la audiencia de él Él ahí está Ahí se ve la diferencia Exactamente Esa televisión creo que es una buena Exactamente No es audiencia Su audiencia es completamente incendiaria Él está buscando un mercado Que no simpatiza con ninguno de los otros partidos Entonces él está dando lo que los otros quieren escuchar ¿A la gente le gusta ese punch que da tanto para que le siga? No sé si es que le gusta en el caso particular de él Pero él sí está poniendo más o menos la línea Causa de atracción digamos Exacto La línea por la que tiene que ir la campaña Yo el otro día ponía un ejemplo de esta manera Cuando vemos las películas en el cine de superhéroes Los que son fanáticos de Marvel Saben que tienen que ir a ver la que sigue Porque de alguna forma todas las historias se conectan En el caso de Juan Diego Sabemos que tenemos que ver el que sigue Porque algo incendiario va a traer Si Juan Diego baja el tono en redes sociales Va a caer Su amplificación, su engagement En el caso de los demás candidatos Son como piezas aisladas de contenido Ninguna se conecta con otra Entonces como crear un universo Que puede llamarnos la atención Juan Diego accidentalmente lo está creando Y los otros no han sabido prestarle batalla Muy bien Estamos haciendo Televisión con Sentido Con Esteban Mora, Estratega Digital Les pido que sigan con nosotros Vamos a hablar ahora sobre cada uno de los candidatos Y sobre un análisis que hizo en específico Esteban Hola, estamos de vuelta con Esteban Mora Estratega Digital Recientemente hizo una investigación Donde pone un montón de datos sobre cada uno de los candidatos ¿Quién está haciendo bien las cosas en redes? Vamos a ver Los números me dicen Obviamente que es Juan Diego Castro Por los factores que hablábamos anteriormente Su verbo es más incendiario Eso genera más emociones Tanto positivas como negativas Y sobre todo que es muy importante Que tenga una base de seguidores Antes de decirse que es candidato Lo suficientemente grande Como para obtener ventaja A la hora de extender su mensaje ¿Quién se fregó en redes? Pues todos Básicamente Algo sucedió en esta campaña En que las redes no funcionaron igual Que en 2014 Vemos a un Carlos Alvarado Que lógicamente tiene Más estático Exacto, tiene el historial La experiencia de lo que sucedió en 2014 Y a la fecha no ha logrado mover las redes sociales Igual que Luis Guillermo Zulis Y me llama mucho la atención Que en algunos casos Fabricio Alvarado podría tener mucho más Alcance Que Carlos Inclusive respaldado por una opinión consultiva De la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que de algún modo Es una conquista PAC Exactamente Pero al oponerse Fabricio A esa resolución Y todo el ruido que hizo Tanto él como Mario Redondo Pero a él sí le funcionó Le trajo Casi que un incremento De un 300% En el ruido que metió en Facebook En esas 48 horas Y también le trajo como 5 mil seguidores Ok O sea Sí, sí ha sido traducido Exacto Digamos que está aprovechando la coyuntura Ahora Lo que hay que Prestarle atención En este caso Para los otros partidos Más conservadores O que le tiran Algo a los conservadores Que son El Liberación Nacional Y la Unidad Social Cristiana Es que esto que está haciendo Fabricio Puede tener una implicación A la hora de atraer votantes No hay duda Que Diputaciones Le podría atraer Al menos en digital Porque no podríamos ser profetas Y decir lo que Que va a ser En la intención del voto ¿A quién le favorece más Una segunda ronda? Sobre todo en un panorama De conservadores Donde parece que pisa Con todo Y su eslogan De vote por algo Gana Adeptos Una segunda ronda Vamos a ver Hay escenarios O si no ¿Quiénes son los llamados? Dígame Vamos a ver Tenemos un Juan Diego Castro Que parece que lleva impulso No sabemos si le va a durar Que eso lo hemos visto Se están enfriando En las últimas dos semanas La elección va a cambiar mucho Y eso es algo Que las encuestas No creo que tengan tiempo De verlo Lo digo Y perdón Que te atraviesa el caballo En digital Yo leo mucho a la gente Se está enfriando De Juan Diego Pero no es real En datos Porque en datos Yo lo veo que sigue creciendo O por lo menos Con relación al resto Entonces Esa tesitura De tampoco De que Juan Diego Podría bajar Por lo que está sucediendo De ese bloque conservador No es tan cierto No es tan cierto Aquí lo que tenemos Es un escenario Completamente impredecible Juan Diego Va a la ventaja A hoy Sí Y posiblemente Este a la ventaja En una o dos semanas más Pero en las últimas dos semanas Sobre todo en las últimas semanas Cuando se empieza a mover un poco Va bien Se empieza a mover bastante más La elección Pues la intención de voto Puede cambiar Porque veámoslo así ¿Dónde están los votos De José María Villalta hoy? Mentira Que están con Elgardo Araya O sea El Frente Amplio Se redujo considerablemente ¿Dónde están los votos De Movimiento Libertario? Que voto Guevara No está en campaña Ok Carlos Alvarado No tiene Todavía digamos El mismo alcance Que tuvo Luis Guillermo Solís Inclusive en este momento O sea Quiere decir que hay una Enorme cantidad de gente Que está para moverse A pocos partidos En un ecosistema Exactamente Puede ser La Unidad Social Cristiana Si en este caso Rodolfo Pisa Logra Articular Contenido Para ir A esa masa A la cual no le es Del todo afín Y el del otro lado Está Carlos Alvarado Que eventualmente Tiene que Extenderse un poco más Y mostrar Cierto Cierto nivel de Cierto Mejorar su forma De comunicarse Porque si lo vemos bien Carlos Alvarado Llega y publica Y habla datos 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 Y no se queda Como suave Que quiso decir Porque no estoy entendiendo Entonces Lo mismo le pasa A John Vega Exactamente Eso no O sea La gente tiene Lo que uno diga Si la otra persona No lo entiende No es problema La otra persona Es nuestra responsabilidad Y eso le está anotando A muchos candidatos Tal vez ese dato Tiene que trabajarlo más en redes Para que la gente lo comprenda Una pregunta ¿Fanáticos o seguidores? Si un Vamos a ver Se puede ganar de rebote En una elección Realmente tan mala Como la que hemos tenido Yo siento que algunas estrategas Le están apostando Un accidente Creo que fue un error Que del día uno Se dijera Esto se resuelve En segunda ronda Porque entonces Creo que todos Empezaron a calcular E inclusive ahorrar presupuesto Para una segunda ronda Sin embargo Una segunda ronda Donde está Eventualmente Juan Diego Que se logre meter Pero hay que dividirla Entre Liberación Nacional Unidad Social Cristiana PAC Y por ahí Puede ser Que el doctor Hernández Logre robarle Un poco de votantes A la Unidad Social Cristiana Si ellos no terminan De crecer Perfectamente Juan Diego Puede ganar En primera ronda O eventualmente Si el PAC Logra drenar al PUS Y logra conquistar El gran área metropolitana 34 para abajo Puede ganar En primera ronda No le escuchaba a nadie Decir esto Que usted acaba de haber dicho Juan Diego Castro Podría ser más un velocista Que un maratonista ¿Verdad? Usted dice Puede darle Para dos semanas Pero bueno Una segunda ronda Podría ser mortífera Para Juan Diego De algún modo Exactamente En el momento Que se active En todo el mundo Y la gente diga Ok ya vamos En 15 días Tenemos que votar Y empiecen a cuestionar Un poco más Ahí se puede mover Esto demasiado Es que todavía Mucha gente Que está pendiente De palmares Que estuvo en diciembre En Zapote Y no se han dado cuenta Que estamos en elecciones El Frente Amplio Sin José María Villalta Se minimizó Por supuesto Tenemos mucho más seguidores José María Exacto Pero es que José María Ya la gente No Mi teoría Es que la gente Ya no necesita partidos O no quiere partidos Quiere figuras Entonces José María Villalta Es una figura atractiva En su momento El Gardo Ahora ya no lo es Hablemos de figuras Oto Guevara Oto Guevara Era una figura Antes por lo menos Le hacían memes Ya no Hoy hasta Natalia Díaz Le dice Chao Exactamente O sea Él no está en campaña No le funcionó No hubo presupuestos Una figura Sin colecciones Ya está muy gastado Por más buen diputado Que sea Eso no lo convierte Automáticamente En buen candidato O sea El libertario Prácticamente va a desaparecer ¿Cuánto juega esta polarización? Si estamos pensando Que por primera vez Una decisión consultiva Ante la corte Podría De algún modo Afectar ese voto emocional Bastante Es completamente imprescindible ¿Se ven los números? Sí, claro Esa lectura la podríamos ver Tal vez una semana después Más claro Exactamente Exactamente Porque ahora Dentro del juego Dentro de esas cuatro Cinco fichas Que teníamos Ahora hay que meter Una ficha Que está ahí Distorsionando Que es Fabricio Alvarado Entonces Eso a quién le va a quitar O a quién le va a sumar Qué votos se van a mover O sea Aquí Es curioso Pero me llama la atención Que está haciendo Una campaña de ocurrencias Y el terreno de juego Se mueve cada 12 horas Y esas ocurrencias Responden Pero no hay estrategia ¿Cómo está la encuesta En redes en este momento De los candidatos? Por lo menos Ese primer bloque Conservador Que también está En las encuestas En este momento A este día Tenías un Juan Diego Castro Lógicamente Que supera por mucho Al ruido de los demás Ocasionalmente El doctor Hernández Lograba antes Levantar un poco de ruido Sobre todo Cuando se salía El tema político Y empezaba a hablar Cosas de medicina Ya no lo está haciendo Entonces Queda un nivel Antonio Alverde Santi Un poquito más arriba Por la cantidad de seguidores Y bueno Ahí empezan Hay un grupo muy cercano Que está entre Rodolfo Pisa Carlos Alvarado Un poquito más abajo Elgardo Araya No notamos En este momento Una tendencia Como la que sí se notaba En 2014 Con Luis Guillermo Solís O sea Aquí es completamente Impresible Ve que curioso Porque usted Da verdaderamente Por fallecido Voto Guevara Pareciera que casi Que en redes sociales Hay un consejo De estrategia digital De ni siquiera Se presente A las elecciones Exactamente Algo que no le hubiese Pasado en diciembre Del 2013 Donde inclusive Estuvo coqueteando Los primeros lugares Exacto Tenía un 20% De intención de voto Y ahora se derrumbó Figura gastada Posiblemente El problema Con el Que está ligado Con el caso Del cemento chino No lo sabemos Cuanto se desgastó En estos cuatro años Pero lo que estamos viendo Es que No tiene fuerza Sergio Mena Que fue un candidato Que en el 2013 2014 Desenfundó En esta No ha encontrado Una corresponsabilidad O una correlación Con su audiencia De fanáticos En este caso Es que tenemos que Entender Cuál es el origen Del ruido Podría decirse Que a Sergio Mena Le fue bastante bien En el debate Del Tribunal Supremo De elecciones Pero no le fue bien Por sus ideas El ruido Que ese generó Fue por su forma De gritar Y su forma de hablar No necesariamente Eso lo convierte En un ruido positivo Y lógicamente Eso lo pone En el ecosistema La gente empieza A hacer bromas De eso Y eso le va a traer Seguidores Pero eso no es apoyo Eso es morbo Es lo mismo Que sucede Con Juan Diego Castro Después de cada elección Crecen los seguidores Apoyo No necesariamente Las noticias falsas Dicen que cuentan Es una cosa Es un negocio Preocupante Eso ya Ya aquí A mí me ha preocupado Mucho Porque yo no creí Que fuéramos a irnos Tan de cabeza En campañas difamatorias Campañas sucias Y es lo que hemos tenido Hemos tenido La campaña sucia De hecho Suena feo decirlo De esta manera Pero la campaña sucia Ha sido lo más relevante Que hemos tenido Esa campaña Y lo peor Es que no ha sido Para nada efectiva Porque lo que ha hecho Que en este caso Esa campaña Ha sido primero Atacar a Figueres Después atacar A Juan Diego Castro Ahora ya aparecieron También páginas Contra Rolfo Pisa Es la primera vez Que eso se hace Con publicidad pagada O sea Quiere decir Que ya hay alguien Invirtiendo su dinero En que eso se dé Pero aparte de eso Lo que han hecho Es crear Reconocimiento De marca A las figuras Que están atacando Eso le mete gasolina Entonces Exactamente Entonces Si hay un montón De información Memes Bromas Y todo eso Que anda viajando Por celulares Los troles no sirven Para nada Porque lo que están Generando es Primero Se pueden asociar A un partido En particular Y tras de eso Al que atacan Lo vemos como El pobrecito Entonces Eso es lo más divertido De toda esta campaña Que ya tiene meses Contra Juan Diego Castro Hacen que todo el mundo Lo conozca Difundiendo un montón De información Se cuelga de ese ruido Y le da lo que la gente quiere Esas campañas No le han llegado A los eventuales votantes Le han llegado A la gente Que no lo conocía O sea Es que esto Es muy sencillo Vos tenés La gente Que va a votar por vos La cual no tenés Que trabajar Igual va a votar por vos La gente Que está en contra tuya Que no la tenés Que trabajar Porque no la vas a convencer Y tenés un margen Más pequeño De gente con la que Puedes trabajar Entonces La campaña sucia Ha hecho que ese margen Conozca Juan Diego Entonces tuvo posiblemente El efecto contrario Va a ser más Más importante En este momento Que los medios Se sumen Finalmente A poner orden En esta campaña Que es lo que algunos Ya están haciendo Un poco tarde Pero finalmente Lo están haciendo O sea A tres semanas Eso puede ser muy útil Y bastante desequilibrante Más que la campaña sucia Sí Hemos estado Con Esteban Mora Hablando sobre La estrategia digital De los candidatos A la presidencia De la república Tal parece que todos De algún modo Afectaron De que La subida De Juan Diego Signifique que Pesque en una alberca Donde Casi nadie Le había puesto atención Y tiene que ver Con el terreno De los indecisos La otra cosa Es que Hoy alguien puede ganar En redes sociales Pero también Hay que tomar en cuenta De que no necesariamente Aplica a la elección anterior Y Hemos tenido Una de las campañas Más sucias En redes Según lo identifica Esteban Creo que eso Es una declaración Verdaderamente importante En una época En la que necesitamos Que usted como ciudadano Se informe Y conozca cuáles son Los desafíos País que tenemos de frente La estrategia digital Marca un nuevo rumbo Esteban Y muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por la invitación Marlon Un placer Cierto